Dos pasarelas peatonales de la urbe alteña estuvieron por desplomarse debido a las lluvias del fin de semana. Este lunes, funcionarios de la policía y de la alcaldía en la ciudad de El Alto verificaron las condiciones de las pasarelas peatonales que se vieron afectadas por la subida del caudal del río Seco, como consecuencia de las torrenciales lluvias caídas durante el fin de semana. Al llamado de los vecinos de la zona, nos constituimos a las diferentes pasarelas de la urbe a objeto de verificar la estructura debido a las crecientes del río y la intensa lluvia que se ha suscitado el fin de semana. Ante el temor de que estas estructuras puedan colapsar, la alcaldía alteña realizó trabajos de mantenimiento. Estamos realizando el mantenimiento de la pasarela ya que ha habido daños en el día de lluvia, tanto el sábado y domingo. Ahí han visto que las fuertes olas estaban, ¿no? Así, muy fuerte. Entonces, lo ha movido lo que es la pasarela, no? Estaba bien sujeto. Después ya no va a haber problema ni riesgo, porque también la pasarela es peatonal, ¿no? ¿En qué sector estamos, por favor? Ahorita es el distrito 4, es el viatunario. Ante estos eventos climatológicos, las autoridades ya tomaron algunas previsiones con tal de no lamentar daños personales. Tenemos cuatro maquinarias pesadas desplazadas en los cinco ríos que tenemos en la Ciudad del Alto, ¿no? Río Seco, Río Seque, Poncoro, Larcajahuira y Río Negro. Río Seco, Río Seque, Poncoro, Larcajahuira y Río Negro.